Música Chicos de la nivel 4, comenzamos con las clases del curso de geometría El tema que vamos a ver el día de hoy vendría a ser áreas de las regiones triangulares Ya, vamos a explicar algunos teoremas que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de la práctica Ya chicos, comenzamos Lo básico, ya no lo explico porque nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2 Tengo un triángulo acutángulo, ya, esta es la base, la altura, base por altura entre 2 Un triángulo acutángulo, ya, si yo quiero calcular esta área, base por altura dividido entre 2 Y en un triángulo rectángulo es cateto por cateto dividido entre 2 Pero si no lo puedes, base por altura dividido entre 2 Chicos, ahora vayamos para un triángulo que tenga un ángulo y dos lados que le pueden ayudar Es el teorema del trigonométrico Ya, como calcular el área con una función Atentos, yo tengo el ángulo y estos dos lados Entonces, el área es A por B dividido entre 2 por el seno del ángulo alfa ¿De acuerdo chicos? Entonces, de esa manera se calcula de forma trigonométrica ¿Ya? Este es un triángulo equilátero El triángulo equilátero es aquel que tiene lados iguales y ángulos iguales Aquí simplemente es lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4 ¿Ya? Para nosotros eso vendría a ser Eso vendría a ser para un triángulo equilátero Ahora vamos al teorema de Jerobo Cuando solo tengo los 3 lados En este caso utilizo el semiperímetro Que vendría a ser la suma de los lados dividido entre 2 ¿Ya? Entonces, para mí el área o la superficie es el semiperímetro Por el semiperímetro menos uno de ellos de los lados Semiperímetro menos el otro lado Por el semiperímetro menos el otro lado ¿Ya chicos? Y eso vendría a ser nuestra fórmula para calcular el área ¿Ya? Ahora vamos en función del inradio ¿Qué es lo que tenemos? Igual, aquí simplemente las superficies al semiperímetro multiplicado por el inradio ¿Ya chicos? El semiperímetro es la suma de los 3 dividido entre 2 Ahora, cuando yo tengo un triángulo circunscrito Un triángulo rectángulo circunscrito a una circunferencia Y este punto es de tangencia Simplemente la superficie será N por M ¿Ya? Eso cumple para todo triángulo rectángulo ¿Ya chicos? Y en función del circunscrito Cuando tengo un triángulo dentro de una circunscrito Y implica el circunscrito Entonces acá simplemente es el producto De los 3 lados Dividido entre 4 veces el circunscrito Que vendría a ser R Y de esa manera calculamos la superficie o área De un triángulo ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos parte de la teoría Para poder resolver la práctica ¿Ya? A ver chicos Comenzamos con la parte de la práctica Dice En un triángulo ABC La medida del ángulo A vale 30 Y la medida del ángulo C vale 75 Si AC vale 10 Calcular el área del triángulo ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo primero Vamos a completar Vamos a completar ángulos Pregunta ¿Cuánto vale este ángulito? ¿Cuánto vale chicos? 75, 30, 100, 105 Entonces esto también valdría 70, 75 ¿Estamos de acuerdo? Listo Si es 75 fíjense Se han formado un triángulo isósceles Son iguales Deben de ser iguales Entonces esto también para nosotros vale 10 ¿Ya? Ahora ¿Qué es lo que nos falta para calcular el área? Ya tienes la base Nos faltaría la altura Entonces le trazamos la altura ¿Ven? La altura de acá ¿Listo? Altura Fíjate en este triángulo 30, 90 Esto valdría 60 A ver chicos A 30 grados ¿Qué se opone? A 30 ¿Qué se opone? La mitad de la hipotenusa En este caso la hipotenusa vale 10 Entonces acá valdría 5 ¿Listo? La mitad Entonces simplemente la superficie del triángulo A, B, C Va a ser igual Base Para nosotros es 10 Por la altura Que vale 5 Dividido entre 2 ¿Y esto cuánto sale? 25 unidades cuadráticas ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces ya tendríamos la número 1 Vamos a la número 3 Dice calcular el área de la región Cuyos lados 5, 6 y 7 ¿Ya? ¿Qué utilizamos ahí? El teorema de Jerón ¿No? Y para utilizar el teorema de Jerón Necesitamos el semi El semiperímetro ¿Ya chicos? El semiperímetro Primero calculamos el semiperímetro Sería 5 Más 6 Más 7 Dividido entre 2 Yo sé que esto lo hacen mentalmente ¿Cuánto sale? 18 arriba ¿No? 5 más 4 11 más 7 18 18 entre 2 El semiperímetro valdría 9 Como nos está pidiendo el área Vamos a hacerlo aquí El área va a ser igual Aquí va a ser igual La raíz cuadrada ¿De qué chicos? Del semiperímetro primero 9 por 9 menos 5 4 9 menos 6 3 9 menos 7 2 ¿Listo? Ya tenemos Cómo calcular el área Entonces 4 por 9 36 La raíz de 36 6 Abajo Adentro Te queda 3 por 2 6 Y eso vendría a ser nuestra Respuesta Ojo que siempre Cuando trabajas área Es unidades cuadráticas ¿Ya? Eso es lo que tenemos Entonces En el número En el número 3 A ver chicos Vayamos a la número 5 La número 5 Tiene un gráfico Eso vale 6 12 Y me piden calcular el área Del triángulo ¿Ya? Vamos a calcular el área Si quiero calcular el área Sería base por altura Me faltaría la altura Yo le voy a poner H Entonces Para nosotros Recuerden ustedes Mírenme Es un triángulo rectángulo ¿Eh? Relaciones métricas Sería H al cuadrado Es el producto De sus dos ¿Eh? De estas dos proyecciones De los catetos Que vendría a ser 6 por 12 ¿No? Entonces la altura Va a ser igual Pasa como radicación 12 es 6 por 2 Ese 6 Lo descompongo Que sería 36 por 2 ¿Estamos de acuerdo? Entonces para nosotros El valor de H Valdría Si pasa como radicación 6 Raíz de 2 Eso viene a ser La altura Entonces Podemos calcular El área O la superficie El área Va a ser igual A la base Base ¿Cuánto vale? 18 Por la altura ¿Cuánto vale? 6 Raíz de 2 Dividido Entre 2 El área Entonces chicos Para nosotros Valdría A mi rebajo Acá Mitad 1 Mitad 9 6 por 9 54 Raíz De 2 Unidades Cuadráticas Y eso vendría a ser El área De triángulo ABC ¿Verdad chicos? Listo Vamos a la número 7 La número 7 dice Los lados De un Triángulo Miden 30 30 48 Calcular la longitud Del circunradio No está pidiendo El circunradio R ¿Ya? A ver El área Utilizando el circunradio Vendría a ser El producto El producto De los 3 lados Dividido Dividido A ver Sería 30 Por 30 Por 48 Dividido entre 4 veces El circunradio Necesito R ¿Estamos de acuerdo? Listo Ahora También hay otra manera De calcular el área El área Por el teorema De De Ero Calculamos el semiperímetro A ver Ayúdenme Sería 48 Más 60 Sería 108 Entre 2 Sería 54 54 Por Menos 30 Menos 30 Sería 24 Por Menos 30 Sería 24 Por Menos 48 Sería 6 ¿De acuerdo? Listo El área Casi podemos calcular El área Va a ser igual A ver 24 Menos 24 24 al cuadrado Por la raíz Sale 24 Por 54 Por 6 Sería 324 La raíz De 324 Sería 18 El área El área Para nosotros Vale esto Entonces Las dos áreas Son iguales Lo voy a igualar Y sacamos la respuesta ¿Ya? El área Aquí sería 30 Por 30 Por 48 Todo Por 4 veces El circunrario Aquí simplemente salió 24 Por 18 Si deseas Le pones acá la unidad O si no Hay nada más A ver Sería 24 1 24 Sería 2 ¿No? Es lo que tenemos A ver Mitad 1 Mitad sería 9 Tercia 3 Tercia 10 Tercia 3 De 3 1 Y tercia De 30 100 Entonces nos quedaría Que este 4R Pasa a multiplicar aquí Y acá te quedaría 100 Cuarta 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 R vale 25 Entonces Final R Para nosotros ¿Cuánto vale chicos? 25 25 Y eso viene a ser nuestra Nuestra respuesta ¿Ya? Entonces ya tenemos resuelto La número 7 También ¿Ven? A ver chicos Continuamos con los ejercicios ¿Ya? Nos vemos que da la número 9 Dice De la figura calcular el área De la región sombreada Nos está pidiendo esta región Nada más ¿Ya? Entonces vamos a ver Que es lo que hacemos Atentos Fíjense ustedes Fíjense ustedes Atentos ¿Ah? ¿Cuánto vale este lado? 2 más 4 6 ¿Cuánto vale este lado? 2 más 4 6 Y este vale 6 Es un triángulo equilátero Cada angulito Vale 60 60 Y esto valdría 60 ¿Listo? Entonces miren lo que yo voy a hacer A este que tengo aquí Le voy a poner el valor de A ¿Estamos de acuerdo? Le pongo el valor de A Yo puedo calcular el valor de A A para mí Esa área ¿Ya? Va a ser igual El producto de los dos lados 2 por 4 Dividido entre 2 Por, por, por El seno del ángulo 60 ¿Estamos de acuerdo? Listo Aquí 2 y 2 se va Te quedaría 4 por el seno de 60 Raíz de 3 Dividido entre Entre 2 Entonces esa área Mitad y mitad Saldría 2 Raíz de 3 Unidades cuadradas ¿Estamos de acuerdo? Esta área Vale 2 Raíz de 3 Unidades cuadradas Entonces Para calcular el área De la región sombreada Voy a calcular El área total El área total O la superficie total Como ustedes quieran ¿Ya? Al final es lo mismo Chicos ¿Ya? Es lo mismo Ya le vamos a poner Superficie La superficie total Para mí Vendría a ser lo siguiente Lado al cuadrado Que vale a ser 6 al cuadrado Por la raíz de 3 Dividido entre Entre 4 Entonces La superficie total Para mí Vendría a ser 36 Entre 4 9 raíz de 3 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Respuesta El área total Es A más S A más S Que va a ser igual Al área total Que vendría a ser 9 Raíz de 3 ¿Estamos de acuerdo? A más S Es al área total Que vale 9 raíz de 3 Pero tú tienes que A vale 2 raíz de 3 Más S Es igual a 9 raíz de 3 Entonces La superficie Que me estaba pidiendo La región sombreada Valdría 7 raíz de 3 Unidades Cuadradas Cuando es superficie Áreas Siempre quedan En unidades cuadradas ¿De acuerdo chicos? Listo Vayamos ahora Al ejercicio Número 11 Dice En la figura ABCD Es un cuadrado Calcular el área De la región sombreada Nos está pidiendo Nos está pidiendo Esta área Esa área Vendría a ser base Por altura Me falta la altura Esta altura Me está faltando Le vamos a poner H Para este ejercicio Lo que yo voy a hacer Es prolongar Este valor Hasta abajo ¿Ya? Si acá forma 90 Aquí también forma 90 Ojo Si esto vale 2 Esto también vale 2 Si esto vale 8 Esto también vale 8 Entonces Yo puedo calcular esto Si le pongo El valor de A Mira Acá es 90 grados ¿No? Es la altura Relaciones métricas A al cuadrado Va a ser igual Al producto De sus 2 Proyecciones 2 por 2 por 8 A Entonces valdría Para nosotros 4 A vale 4 Chicos Ahora recuerda Si esto vale 10 El lado del El lado del cuadrado Esto también valdría 10 Esto también vale 10 Esta altura También vale 10 Pero como A vale 4 La altura valdría ¿Cuánto? 6 ¿Estamos de acuerdo? Esto lo borramos Para no confundirnos La altura valdría 6 Entonces El área sombreada Que te está pidiendo Para ti sería S Es base Por altura La base ¿Cuánto es chicos? Para nosotros es 10 Por la altura ¿Cuánto vale? 6 Dividido entre 2 Entonces Para nosotros Saldría 30 Unidades Cuadradas ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos También la número 11 Desarrollada ¿Ya? A ver chicos Vayamos a la número 13 Dice En la figura Calcular El área De la región sombreada Nos está pidiendo Todo Cuanto vale Todo ¿Ya? Todo el área Entonces Nosotros tenemos Base Faltaría la altura ¿No? Hay que calcular la altura A ver A ver Lo prolongamos Detrazamos la altura Altura por acá Lo que nos falta Es esa Altura ¿Ya? Porque sería La base 5 Por la altura Dividido entre 2 Lo que vamos a hacer Lo siguiente A ver Eh Lo primero Es lo primero Acá es 2 Beta Acá es Beta Fíjense lo que va a pasar Fíjense lo que va a pasar Esto de aquí Ese ángulo Vale 90 Menos Beta Porque este es 90 Y este es beta Entonces 90 Menos beta Fíjate en este triángulo El triángulo Lo vamos a poner A B C Y a este le ponemos D Miren el triángulo ABD Esto vale 2 Beta 90 menos beta Entonces para completar El 180 Esto valdría 90 Menos Menos beta Ah profe 90 menos beta Fíjate lo que acaba de pasar Que estos dos ángulos Son iguales Y si son iguales Este lado Es igual a este lado Si esto vale 3 Esto también vale 3 Ah profesor Entonces ya no es necesario Calcular la altura Porque ya me di cuenta Cuanto vale Este lado Miren para ustedes Esto de aquí Valdría 5 Vale 5 5 3 por pitagoras Esto vale 4 Entonces chicos La superficie Simplemente En este tipo De ejercicios Cuando es 90 grados Es cateto Por cateto 3 por 4 Dividido Entre 2 El área Entonces para nosotros Valdría 6 unidades Cuad 6 unidades Cuadradas ¿De acuerdo? Listo Vayamos a la número 15 La número 15 En el gráfico Dice en la figura ABCD es un cuadrado MDP es un cuadrante En el centro B Este es el centro Acá 90 grados Y este es un cuadrante ¿Estamos de acuerdo? Para mí este es P ¿Ya? Ahora AM AM Es igual a MB Son iguales Cada uno vale 2 y 2 Entonces el lado del cuadrado Valdría 4 4 4 ¿De acuerdo? Listo Ahora Si P es punto de tangencia Calcular el área de la región sombreada Nos está pidiendo esto Ya tengo la base Me falta la altura Nada más Lo que hacemos es lo siguiente Si este es punto de tangencia Y este es punto centro Si yo 1 Acá forman 90 90 grados ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale eso? Si este de acá El radio vale 2 Entonces esto también valdría 2 Fíjate Con Mucha paciencia ¿Cuánto vale este ángulo? En este triangulito ¿Eh? ¿Cuánto vale esto? 4 si o no Y esto vale 2 ¿A quién se opone la mitad de la hipotenusa? ¿A quién? A 30 A 30 grados ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto para nosotros valdrá 60 ¿Ya chicos? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente Como aquí yo necesito la altura ¿Ya? Yo necesito esta altura para calcular El valor del área sombreado Esta altura Necesito ¿Ya? Lo dejamos un momento Fíjense Voy a aprovechar este puntito Le voy a trazar aquí Una perpendicular O una altura ¿Ya? Aquí vendría a ser 90 grados Fíjate Que acá se ha formado 60 Esto valdría 30 A 30 Supone la mitad de la hipotenusa Si la hipotenusa valía 2 Entonces a 30 Supone 1 ¿Eh? Ah profe Entonces si esto valía 2 Esto te vale 1 Fíjate en este rectángulo Esto es 90 90 Esto vale 90 Este lado es igual a este lado 1 más 2 Es 3 Ahí ya Entonces esto vale 3 ¿Listo chicos? El área entonces Para nosotros va a ser igual A base Que vendría a ser 4 Por la altura Que ahora es 3 Dividido entre 2 La superficie entonces Para nosotros saldría 6 unidades Cuadradas ¿De acuerdo chicos? Entonces ya tenemos Nuestra respuesta En la 13 Y en la 15 Para terminar Vamos a hacer parte De la autoavaluación La número 7 Y la número 8 ¿Ya? Comenzamos En la número 7 Que pide el circunradio ¿Estamos de acuerdo? Recuerda Para calcular el circunradio El área del triángulo Vendría a ser El producto De los 3 lados 6 por 6 6 por 6 Por 4 Dividido entre 4 veces R 4 y 4 se va Te quedaría 36 Dividido entre R ¿Listo? Para calcular S Necesitamos calcular La superficie Entonces El perímetro Que vendría a ser Perdón El semiperímetro Vendría a ser 6 más 6 12 Más 4 16 16 Entre 2 El semiperímetro Vale 8 Entonces El área Va a ser igual A la raíz cuadrada De 8 Primero Por 8 menos 6 2 8 menos 6 2 8 menos 4 4 ¿Listo? Entonces ya tendríamos El área ¿Ya? A ver Vamos a ver Acá sería El área Vamos por acá 2 por 4 8 8 por 8 64 La raíz de 64 8 Pero te está quedando Este 2 Entonces sería Raíz de 2 Eso es lo que nos queda Ahora por último Calculamos El valor de R Si las superficies Son iguales Tú dices 8 Raíz de 2 Debe ser igual ¿A quién? A 36 Veces R ¿Listo? Este R pasa Y esto pasa abajo Entonces quedaría R Va a ser igual Aquí me queda 36 Y aquí abajo Sería 8 raíz de Raíz de 2 Raíz de 2 ¿Ven chicos? A ver ¿Qué es lo que podemos hacer? Nuestras alternativas Están en función de De eso A ver Vayamos Cuarta ¿No? Cuarta 2 Cuarta 9 Te quedaría entonces 9 Entre 2 La raíz de 2 Ustedes ya saben Racionalizar Esto sube Sería 9 Raíz de 2 Y abajo Te quedan Si no más Sería 2 por 2 4 Y eso vendría Hacer nuestra respuesta En la número 7 ¿Ya chicos? Listo Y para terminar Hacemos la número 8 Que es parecido A lo que ya habíamos hecho Fíjate Esto vale 10 Vale 10 Vale 10 Entonces Cada angulito Valdría 60 El que me interese Es esto de acá A esto que le hubiéramos puesto El valor de A ¿No? Le ponemos el valor de A Entonces Para nosotros Esa área Va a ser igual A 4 por 8 Dividido entre 2 Por el seno De 60 ¿De acuerdo? Listo Entonces superamos Acá Vamos a esto Acá sería 4 por 8 Dividido entre 2 Por el seno de 60 Raíz de 3 Dividido entre 2 2 por 2 4 Con este 4 Se van Te quedaría entonces Que el área Simplemente aquí es igual Chicos A 8 raíz de A A 8 raíz de 3 ¿Ya? Eso es el valor de A ¿Ya? Ahora Vamos a hacerlo por acá Entonces El área total El área total Vendría a ser Lado Que viene a ser 10 Al cuadrado Por la raíz de 3 Dividido Todo eso Entre 4 ¿Listo? Entonces el área total Va a ser igual A 100 Por la raíz de 3 Dividido entre Entre 4 Entonces el área total Para nosotros ¿Cuánto sería? 25 Raíz de 3 Ahora Operando ¿Ya? Recuerda que A más S A más S Es el área total Que vendría a ser ¿Cuánto? 25 Raíz de 3 ¿Ya chicos? Por último Tenemos que A El valor de A ¿Cuánto te ha salido? 8 raíz de 3 Entonces acá sería Perdón El valor de A ¿No? A no se sale No S ¿Ya? El valor de A Es 8 Raíz de 3 Más Lo que nos está pidiendo S Es 25 Raíz de 3 Entonces para nosotros S ¿Cuánto sale chicos? 17 Raíz de 3 Unidades cuadradas ¿Listo muchachos? Eso vendría a ser todo Sobre el tema del día de hoy ¿Ya? Para ustedes por favor Simplemente los pares Y el 2 y el 4 De la auto evaluación ¿Ya chicos? Eso sería en cuanto a las clases de esta semana ¿Qué tal? Buenas noches a las clases de esta semana ¿Qué tal?